¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos atravesado las líneas enemigas! ¡El rescate ha comenzado! ¡Hemos establecido una ruta de escape y ya hay una salida segura! ¡Tu gracia santo mato las cosas se están poniendo bien! ¡Sigamos haciéndolo como hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Noticias de la base! ¡El enemigo está huyendo! ¡Misión cumplida! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Suscríbete al canal!